Yo mañana se lo digo que no le amo ya Y le confieso que es su sitio, ahora tú estás He luchado contra esa atracción, ejerce sobre mí He tratado de olvidar tus ojos, pero no he podido Sabes que tu amor necesita mi porvenir No me importa esperar, porque junto a ti voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien, porque tendré que hacer Y quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo que no le amo ya Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Y yo mañana, una nueva vida quiero empezar Todo aquello que he vivido antes No tendré que abandonar Yo mañana, no hay mañana Si hoy no te tengo aquí Un momento como el que vivimos No debiera tener fin Me la quinta ¡Gracias! Gracias.